Fue un 4 de febrero de 1845 cuando nació Regino Martínez Basso en el número 32 de la calle que hoy día lleva su nombre. Y por este motivo cuando se cumplen 175 años de su nacimiento Algeciras ha querido recordarlo con una exposición en la que se pueden ver efectos personales, fotografías o partituras inéditas del músico algecireño. La exposición cuenta con varias vitrinas que muestran las distintas etapas. La primera del recorrido dedicada a su estancia en Madrid, su formación con Jesús de Monasterio y sus clases particulares de violín y composición, así como sus estudios en el Conservatorio y su etapa como primer violín y posteriormente como director de orquesta en el Teatro Real. La segunda vitrina está dedicada a su periodo en Málaga, la Fundación Filarmónica y el Conservatorio María Cristina, recuerdos y fotografías dedicadas de amigos, músicos y finalmente su regreso a Algeciras y repercusión cultural en la ciudad, en la que organizó conciertos en el Teatro Principal con el Círculo de Juventudes Algecireñas. Además de la muestra, desde el Cubo de la Música y el Ayuntamiento de Algeciras organizan otras actividades en torno a la figura del compositor algecireño. Con estos actos, la Asociación Cultural Amigos de la Música de Algeciras quiere promover y dar a conocer a la ciudadanía el importante patrimonio musical que existe en el campo de Gibraltar. La exposición permanecerá en el Cubo de la Música hasta el día 31 de diciembre de este año. Gracias. 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 Gracias.